Quiero sentirte una vez más Quiero que me digas toda la verdad Lo que tú a mí me quieres Lo que por mí tú sientes Volvamos a empezar Tienes que aceptar que todo termino Que no existe nada entre tú y yo No vengas a buscarme Porque ya no te quiero Busca tu nuevo amor Sabes que te quiero Tengo que hablar contigo De lo nuestro Tú tienes que escuchar y comprenderlo Sabes que te quiero Tengo que hablar contigo De lo nuestro Tú tienes que escuchar y comprenderlo No te imaginas lo que siento por ti Y no te das cuenta que me haces sufrir Escúchame un momento Tengo que hablar contigo Ya sabes que te quiero Debes de aceptar que todo termino Que no existe nada entre tú y yo No vengas a buscarme No vengas a buscarme Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Tengo que hablar contigo Te pido que me des otra oportunidad Tú sabes que te quiero y que no vivo sin ti Yo sé que por mi culpa todo terminó Pero fue tu amiga la que me provocó Ahora te arrepientes, no te perdonaré Lo que mis ojos vieron nunca lo olvidaré Con ella te abrazabas y la besabas Con mi mejor amiga tú me traicionabas Tanto le quería porque le engañaste Yo no soy de piedra, ella me provocó Esto no es disculpa para perdonarte Yo caí en las redes de su tentación Tanto le quería porque le engañaste Yo no soy de piedra, ella me provocó Esto no es disculpa para perdonarte Yo caí en las redes de su tentación Te pido que me des otra oportunidad Me estoy volviendo loco, loco por tu amor Quiero que me perdone y comete un error Yo te necesito volver por favor Ahora te arrepientes, no te perdonaré Lo que mis ojos vieron nunca lo olvidaré Lo que mis ojos vieron nunca lo olvidaré Con ella te abrazabas y la besabas Con mi mejor amiga tú me traicionabas Tanto le quería porque le engañaste Yo no soy de piedra, ella me provocó Esto no es disculpa para perdonarte Yo caí en las redes de su tentación Tanto le quería porque le engañaste Yo no soy de piedra, ella me provocó Esto no es disculpa para perdonarte Yo caí en las redes de su tentación Tanto le quería porque le engañaste Yo no soy de piedra, ella me provocó Esto no es disculpa para perdonarte Yo caí en las redes de su tentación Tanto le quería porque le engañaste Yo no soy de piedra, ella me provocó Sabes muy bien que te quiero Que yo sin tu beso no podría vivir Te siento feliz a tu lado Desde el primer día que te conocí No quiero que nunca me olvides No quiero que nunca te alejes Tú eres la fuente que calma mi ser Quisiera por siempre tenerte Nunca te dejaré Te quiero, te quiero, tú eres para mí El aire que respiro, la ilusión de vivir Si tú me faltarás, que sería de mí Nunca te dejaré Te quiero, te quiero, tú eres para mí El aire que respiro, la ilusión de vivir Si tú me faltarás, que sería de mí Sabes muy bien que te quiero Sabes muy bien que te quiero Nunca te dejaré, no quiero que nunca te alejes Si tú me faltarás, que sería de mí Nunca te dejaré, te quiero, te quiero, tú eres para mí El aire que respiro, la ilusión de vivir Si tú me faltarás, que sería de mí Nunca te dejaré, te quiero, te quiero, tú eres para mí El aire que respiro, la ilusión de vivir Si tú me faltarás, que sería de mí Nunca te dejaré, te quiero, te quiero, tú eres para mí El aire que respiro, la ilusión de vivir Si tú me faltarás, que sería de mí Te fuiste sin decirme nada Y ahora vuelves a mí Arrepentida del pasado Y que me quieres hacer feliz ¿Cómo quieres que te quiera? Si destrozaste mi corazón Te marchaste de mí Y ahora quieres volver Yo nunca te olvidé Si tú supieras lo que he sufrido Cuando te marchaste de mí Dejándome por otro hombre y con él Paseando delante de mí Él te dejó por otra Y conmigo quieres volver Vete, vete de mi lado No quiero saber de ti Por favor, perdóname No, ya no existe el perdón Ahora búscala a él El que te dé su calor El que jamás te dará Porque nunca te quiso Como te quise yo No, no me digas que no Yo nunca le quise a él Quiero estar junto a ti Por favor, perdóname Contigo quiero volver Para hacerte feliz Si tú quieres Si tú quieres seremos amigos Y dejemos el tiempo pasar Que tiene que ser mi destino será Y no quiero volverte a amar ¿Cómo quieres que te quiera? Si detrás de mi corazón Tú te marchaste de mí Y ahora quieres volver Por favor, perdóname No, ya no existe el perdón Ahora búscala a él Y que te dé su calor El que jamás te dará Porque nunca te quiso Como te quise yo Como te quise yo No, no me digas que no Yo nunca le quise a él Quiero estar junto a ti Por favor, perdóname Contigo quiero volver Para hacerte feliz No, ya no existe el perdón Ahora búscala a él Y que te dé su calor El que jamás te dará Porque nunca te quiso Como te quise yo No, no me digas que no Yo nunca le quise a él Quiero estar junto a ti Por favor, perdóname Contigo quiero volver Para hacerte feliz No, ya no existe el perdón Ahora búscala a él Y que te dé su calor El que jamás te dará Porque nunca te quise Como te quise yo Eres mi princesa de amor De noches me das calor Porque te siento y te amo Tú eres mi príncipe azul Que me da la ilusión Yo soy feliz a tu lado Siento lo mismo que tú Mi cuerpo empieza a temblar Y cuando me tocas tu mano Enamorado de ti Enamorado de mí Y ese amor que nunca muere Porque no tiene fin Enamorado de ti Enamorado de mí Y ese amor que nunca muere Porque no tiene fin Tú eres mi princesa de amor De noches me das calor Porque te siento y te amo Tú eres mi príncipe azul Que me da la ilusión Yo soy feliz a tu lado Y si se despertar el amor Siento frío y calor Cuando me besan tus labios Yo siento lo mismo que tú Mi cuerpo empieza a temblar Y cuando me tocan tus manos Enamorado de ti Enamorado de ti Y ese amor que nunca muere Porque no tiene fin Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de mí Y ese amor que nunca muere Porque no tiene fin Enamorado de ti Enamorado de mí Y ese amor que nunca muere Porque no tiene fin Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Y ese amor que nunca muere Porque no tiene fin No sé que tiene tu cara Que me ha enamorado Que tienen tus ojos Que me han embrujado Me siento presa de tu corazón Si te tuvieras en mi brazo No sé lo que haría Sentir tus labios Poseerte un día Besar tu boca Loco de pasión Enamorado de ti 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 Hablemos de amor Enamorado de ti Quiero amarte Hablemos de amor, hablemos de amor, que esparta María. Hablemos de amor, hablemos de amor, hablemos de amor, que esparta María. Hablemos de amor, hablemos de amor, hablemos de amor, que esparta María. Hablemos de amor, hablemos de amor, que esparta María. Hablemos de amor, hablemos de amor, hablemos de amor Solo te pido que tú me perdones, fue esa mujer la que me provocó Sin darme cuenta la tuve entre mis brazos, tan solo fue un instante, no sé cómo pasó Ella me dijo, quiero besar tu labio, y yo como un besito ahí en la tentación Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Me has dejado triste el corazón, te has llevado toda mi alegría Desde aquel día que vieron mis ojos, cómo te besabas con esta mujer Que acariciaba tus blancos cabellos, solo de pensarlo no te quiero ver Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Vete de mí, sabes que te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Vete de mí, sabes que te quiero, te dieron mis ojos con esta mujer Esa mujer fue algo pasajero, te quiero solo a ti Déjalo ya, no vayas a buscarle porque no volverá Él tiene otro cariño y te ha dejado de amar Tú tienes que saber que no te quiere Aunque yo sé que por su beso muere Tú sabes bien que vivo enamorada locamente de él Yo quiero que le hable, que le digas de mí Yo quisiera decirle que le quiero Aunque yo sé que por su beso muero No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer ¿Qué es lo que le da a ella que yo no le dé? No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer ¿Qué es lo que le da a ella que yo no le dé? Ayer pasó con ella de la mano pero él me miró Yo sentí en mi cuerpo mucha rabia y dolor Yo quisiera decirle que le quiero Aunque yo sé que por su beso muero Déjalo ya, no vayas a buscarlo porque no volverá Él tiene otro cariño y te ha dejado de amar Tú tienes que saber que no te quiere Aunque yo sé que por su beso muere No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer ¿Qué es lo que le da a ella que yo no le dé? No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer ¿Qué es lo que le da a ella que yo no le dé? No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer ¿Qué es lo que le da a ella que yo no le dé? No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer ¿Qué es lo que le da a ella que yo no le dé? No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer ¿Qué es lo que le da a ella que yo no le dé? No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer No, no puede ser, él vive enamorado de otra mujer Vuelve otra vez, señor, grito de amor y pan Vuelve, señor, vuelve Bájate de los cielos, fuiste crucificado Oh, 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 oh Oh, señor, quisiste salvar al mundo de nuestros pecados Clavaron en tus manos el dolor La cruz en tu agonía y el perdón Si quisieras volver, si no quieres tú Otra vez a este mundo fue Aquí no existirte amor y se vive la paz Solo tú podrás hacer cambiar La guerra siempre va a pasar a tu humanidad Basta la tierra y verás Pues otra vez señor, piso de amor y paz Vuelve señor, vuelve Padre que estás en los cielos, eres mi lujo y mi guía Señor, te prueba por esta vida Porque todo es mentira Yo sigo tu camino con amor Yo creo en ti Si quisieras volver, si volvieras tú Otra vez a este mundo fue Aquí no existirte amor y se vive la paz Solo tú podrás hacer cambiar La guerra siempre va a pasar a tu humanidad Baja la tierra y verás Vuelve otra vez señor, piso de amor y paz Vuelve señor, vuelve Vuelve señor, vuelve Si quisieras volver, si volvieras tú Si quisieras volver, si volvieras tú Otra vez a este mundo fue Aquí no existirte amor y se vive la paz Solo tú podrás hacer cambiar La guerra siempre va a pasar a tu humanidad Baja la tierra y verás Vuelve otra vez señor, piso de amor y paz Vuelve señor, vuelve Vuelve señor, vuelve Vuelve señor Desde que tú te has marchado Mi corazón no tiene alegría Me alimentan tu recuerdo Que contigo compartía Ven, quiero sentir niña tus manos Quiero que me besen tus labios Porque sin ti no sé vivir Ven, quiero sentirte entre mis brazos Borra todo aquel mal pasado Quiero que vuelva junto a mí Yo que creía que me quería Y con el tiempo me equivoqué Me curaba tantas promesas Y ella se fue Y ella se fue Yo que creía que me quería Y con el tiempo me equivoqué Me curaba tantas promesas Y ella se fue Por las noches ya no duermo Y me despierto triste y solo Recordando tu pasado Recordando tu pasado Cuando estabas a mi lado Ven, quiero sentir niña tus manos Quiero que me besen tus labios Porque sin ti no sé vivir Ven, quiero sentirte entre mis brazos Borra todo aquel mal pasado Quiero que vuelva junto a mí Yo que creía que me quería Y con el tiempo me equivoqué Me curaba tantas promesas Y ella se fue Y ella se fue Yo que creía que me quería Y con el tiempo me equivoqué Me curaba tantas promesas Y ella se fue Yo que creía que me quería Y con el tiempo me equivoqué Me curaba tantas promesas Y ella se fue Yo que creía que me quería Y con el tiempo me equivoqué Me curaba tantas promesas Y ella se fue Yo que creía que me quería Y con el tiempo me equivoqué Me curaba tantas promesas Y ella se fue Y ella se fue Ella me cautivó Desde que yo la vi A mí me enamoro Yo no puedo vivir No puedo dormir Si no tengo tu amor Yo me encuentro vacío Soy un barco sin timón A mí que te deriva Si no la tengo yo Así que abrázame Tú sabes que te quiero Pero abrázame Que quiero estar contigo Pero abrázame Tú eres mi estrella La que alumbra mi camino Eres mi esperanza Yo sin ti no vivo Así que abrázame Así que abrázame Tú sabes que te quiero Pero abrázame Que quiero estar contigo Pero abrázame Porque tú eres mi estrella La que alumbra La que alumbra mi camino Eres mi esperanza Yo sin ti no vivo Deseo tu querer No vivo sin tu amor Tú eres bella mujer Eres como un volcán De fuego tu pasión A punto de estallar Yo me encuentro vacío Soy un barco sin timón A mí que te deriva Si no la tengo yo Así que abrázame Tú sabes que te quiero Pero abrázame Que quiero estar contigo Pero abrázame Porque tú eres mi estrella La que alumbra mi camino Eres mi esperanza Eres mi esperanza Eres mi esperanza Yo sin ti no vivo Así que abrázame Tú sabes que te quiero Pero abrázame Que quiero estar contigo Pero abrázame Porque tú eres mi estrella La que alumbra La que alumbra mi camino Eres mi esperanza Pero abrázame Yo sin ti no vivo Pero abrázame Así que abrázame Así que abrázame Tú sabes que te quiero Pero abrázame Que quiero estar contigo Pero abrázame Porque tú eres mi estrella La que alumbra mi camino Eres mi esperanza Yo sin ti no vivo Ella me cautivó Desde que yo la vi A mí me enamoró Yo te vi besando A esa mujer Rodeada por tus brazos Nunca te perdonaré Por favor Dame otra oportunidad Sé que te hice mucho daño Y he jugado con tu amor Tanto tiempo juntos Y ahora todo ha terminado Cómo has podido Traicionar mi corazón Olvídame Ya no te necesito Aléjate de mí Que no te quiero ver Nunca más quiero saber de ti Necesito que vuelvas Sin tu amor Yo me moriré Ya no puede ser Te besabas con esa mujer Olvídame Ya no te necesito Aléjate de mí Que no te quiero ver Nunca más quiero saber de ti Necesito que vuelvas Sin tu amor Yo me moriré Ya no puede ser Te besabas con esa mujer Déjame No me vengas A buscar Porque ya no volveré A tus brazos Otra vez Por favor Dame otra oportunidad Sé que te hice mucho daño Y he jugado con tu amor Tanto tiempo juntos Y ahora todo ha terminado Cómo has podido traicionar mi corazón Olvídame Olvídame Ya no te necesito Aléjate de mí Que no te quiero ver Nunca más quiero saber de ti Necesito que vuelvas Sin tu amor Yo me moriré Ya no puede ser Me engañaste con esa mujer Olvídame Ya no te necesito Aléjate de mí Aléjate de mí Que no te quiero ver Nunca más quiero saber de ti Necesito que vuelvas Sin tu amor Yo me moriré Ya no puede ser Me engañaste con esa mujer Olvídame Olvídame Ya no te necesito Aléjate de mí Que no te quiero ver Nunca más quiero saber de ti Necesito que vuelvas Sin tu amor Yo me moriré Ya no puede ser Me engañaste con esa mujer Yo me engañaste con esa mujer Si se ha marchado, no vivo feliz, no tengo alegría, ni tengo ilusión, me encuentro vacío si no tengo tu amor. Como te quería, no puedo comprender, de repente se marcha, te deja de querer, yo solo pienso en ella, no la quiero perder. Piensa solo en ella, la querida, no la olvida, no vive sin ella, y si quisiera volver algún día, sería feliz. Amiga mía, si tu una vez le dices que la estoy queriendo, y yo de menos sus sonrisas y sus besos. Amiga mía, si tu una vez le dices que la estoy queriendo, y yo de menos sus sonrisas y sus besos. Que si no la tengo en mi brazo, yo me muero. Desde que se ha marchado, no vivo feliz, pensando en ella, no puedo dormir, las noches son algas y no tanto a mí. Yo como te quería, no puedo comprender, de repente se marcha, te deja de querer, yo solo pienso en ella, no la quiero perder. Piensa solo en ella, la quiere y no la olvida, no vive sin ella, y si quisiera volver algún día, yo sería feliz. Amiga mía, si tu una vez le dices que la estoy queriendo, y yo de menos sus sonrisas y sus besos. Amiga mía, si tu una vez le dices que la estoy queriendo, y yo de menos sus sonrisas y sus besos. Amiga mía, si tu una vez le dices que la estoy queriendo, y yo de menos sus sonrisas y sus besos. Amiga mía, si tu una vez le dices que la estoy queriendo, y yo de menos sus sonrisas y sus besos. El día que te conocí, tu mirada me estremecía, enamorada, locamente enamorada, enamorada, locamente enamorada de ti. Amiga mía, si supieras tú, cuánto yo te quiero, si supieras tú, ese amor que por ti siento, unidos para siempre, sin que nada nos pueda separar. Te quiero porque tú eres mi vida, sin ti no podría vivir. Para siempre quiero tenerte toda la vida, justo para siempre, y hacerte mía un solo día, y hacerte mía un solo día, y hacerte mía un solo día. Yo me acercaba hacia ti, y tu cara se enrojecía, enamorada, locamente enamorada, enamorada, loca. Enamorada, locamente enamorada, locamente enamorada, enamorada, locamente enamorada de ti. Si supieras tú, cuánto yo te quiero, si supieras tú, ese amor que por ti siento, unidos para siempre, sin que nada nos pueda separar. Te quiero porque tú eres mi vida, sin ti no podría vivir. Para siempre quiero porque tú eres mi vida, sin ti no podría vivir. Para siempre quiero tenerte toda la vida, justo para siempre, y hacerte mía un solo día, y hacerte mía un solo día. Para siempre quiero tenerte toda la vida, y hacerte mía un solo día, y hacerte mía un solo día. Para siempre quiero tenerte toda la vida, y hacerte mía un solo día. Desde niño siempre junto, y ahora todo ha terminado. Pero nunca olvidarás, aquel pasado, cuando estábamos enamorados. De repente tú te marchas, sin darme una explicación. El motivo no lo encuentro, que te ha pasado, porque te fuiste de mi lado. Yo me fui de ti, no pude soportar, que una amiga me contara, que con otra me engañaba. Que tú no era para mí, y que tu lado no sería feliz. Que buscara otro camino, otro hombre, otro destino. Perdóname. Perdóname. De un mal paso equivocado, yo no comprendo lo que ha pasado. Ay por favor perdóname. Perdóname. Si te vas de mí, no me importa la vida, no quiero vivir. Me siento fracasado, si no tengo tu amor. Te quiero y te necesito. Si te vas de mí, no me importa la vida, no quiero vivir. Me siento fracasado, si no tengo tu amor. Te quiero y te necesito. Necesito de tus besos sentir tu piel junto a mi piel. Que tus manos me acaricié, todas las noches, amarte hacerte solo mía. Quiero que tú me perdones los errores cometidos. Que te olvides del pasado, vuelve conmigo. Te quiero y te necesito. Yo me fui de ti, no pude soportar. Que una amiga me contara, que con otra me engañaba. Que tú no eras para mí, y que a tu lado no sería feliz. Que buscara otro camino, otro hombre, otro destino. Perdóname. De un mal paso equivocado, yo no comprendo lo que ha pasado. Ay, por favor, perdóname. Si te vas de mí, no me importa la vida, no quiero vivir. Me siento fracasado, si no tengo tu amor. Te quiero y te necesito. Si te vas de mí, no me importa la vida, no quiero vivir. Me siento fracasado, si no tengo tu amor. Te quiero y te necesito. Yo me fui de ti. Pasaste por mi lado y parecía no conocerme. Y estas palabras de amor se callaron para siempre. Yo sé que le queda el recuerdo, y que no me puede olvidar. Y aunque esté con otro hombre, él en su mente me tendrá. Porque fuimos el agua, que apagó nuestro fuego. Ese fuego que no quema, porque ya no quedamos. Cada uno por su lado, andando nuevos caminos. Porque tú y yo terminamos, son las cosas del destino. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Te marchas de mi lado, y me dices para siempre. Que lo nuestro ha terminado, y tus ojos no quieren verme. Y me encontré tan deprimido, y sin ganas de vivir. Siento que yo te he perdido, y que tú no eres para mí. Hoy fuimos el agua, que apagó nuestro fuego. Ese fuego que no quema, porque ya no quedamos. Cada uno por su lado, andando nuevos caminos. Porque tú y yo terminamos, son las cosas del destino. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Y sé que le queda el recuerdo, y que no me puede olvidar. Aunque esté con otro hombre, el en tu mente me tendrá. Que fuimos el agua, que apagó nuestro fuego. Ese fuego que no quema, porque ya no quedamos. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tú recordarás aquellos besos que te di. Ya no volverás a juntarse en nuestro lado. Tanto tiempo a tu lado, tanto tiempo amándote. Sonaron campanas de amor para cumplir las promesas. Tanto tiempo a tu búsqueda y los besos que te di. Pero tu corazón de mi se ha cansado, A otra mujer sé que tú estás amando. De este sueño quiero despertar. Tanto tiempo a tu lado, tanto tiempo amándote Sonaron campanas de amor para cumplir las promesas Pero tu corazón de mi se ha cansado A otra mujer se que tu estas amando De este sueño quiero despertar Perdonare, pero mi mundo sera otro, otro, otro Y mi corazón no quería las caricias que se han roto Y no aguantaré que tu regreses al amanecer Perdonare, pero mi mundo sera otro, otro, otro Y mi corazón no quería las caricias que se han roto Y no aguantaré que tu regreses al amanecer Fue tan solo una locura, castillos en el aire Perdonare, pero mi mundo sera otro, otro, otro Perdonare, pero mi mundo sera otro, otro, otro Y mi corazón no quería las caricias que se han roto Y no aguantaré que tu regreses al amanecer Perdonare, pero mi mundo sera otro, 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 otro Perdonare, pero mi mundo sera otro, otro, otro Perdonare, pero mi mundo sera otro, 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 otro Y no aguantaré que tu regreses al amanecer Perdonare, pero mi mundo sera otro, 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 otro Perdonare, pero mi mundo sera otro, 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 otro Perdonare, pero mi mundo fuera otro, 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 otro